Sin dormirnos viene Nau 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 Buenas 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 Feliz noche Ya que todo el mundo hizo una canción especial Yo dije Tengo que hacer una canción especial Porque para Estar en el nivel Entonces compuse Bueno compuse rápidamente O hice una especie de locura con la canción de Jon Snow, entonces se llama el blues de Jon Snow, ¿va? ¡Let's go! ¡Preparado! ¡Ok! ¡Otro level! ¡Otro level! Jon Snow Libranos de todo mal Como un juego de tronos De George Martin Polar El hijo bastardo De Eddall Star Guardián del Norte Donde los salvajes No pasará En la frontera Que se para El continente De Poniente En las tierras cerradas Del Norte De misterio Está envuelto tu porte Hay más del norte En ti que en tus hermanos Ten cuidado Con los barranos Por violar el juramento Te apuñala Mientras por la guardia Se exclaman Jon Snow Libranos de todo mal Como un juego de tronos De George Martin Polar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buena rola! ¡Gracias! ¡Gracias! Imagínate Eso es talento Aquí hay talento No, me mató Me mató Me mató Maltín Polar Porque bueno No, muerto Muerto, muerto Quien no conoce Maltín Polar Es una bebida Que es como una cerveza Sin alcohol Pero en este caso Si lleva alcohol En este caso Hermano ¿Tú qué pusiste esa broma? Si, en tres segundos Wikipedia Y rápidamente Rímando las palabras Eso me tardé Como un minuto y medio ¿Qué grande eres hermano? ¿Qué grande eres? Bueno Un gran abrazo Pues te lo mereces hermano Feliz cumpleaños ¿Sabes? Mi vida me decía No, tú te lo mereces Un plato Porque mi vida Es más Te acaba de lanzar Buenos éxitos Es más Debería 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 Con este Debería Te volvieron a matar Ya No, no A mí me han matado A mí me han matado A mí me han matado Te lo juro Ya Se les pucu quiere